Ja ja ja, yo, docer style en los controles, SP1 en el beat, el Paranomius, yo Hacer letra para mi ya es un oficio, no necesito un DJ personal, yo tengo a mi gente que me viene a apoyar Docer style en los controles, SP1 en la lírica, no hay quien me controle Para poner reversa en la mezcla ya es muy sencillo, ocúpate para lo tuyo que es lo mío, ya no hay vacantes limpios Sabes que cuando yo no me controlo yo soy un demente, una vez que empiezo ya no hay stop para este manifiesto Vengo desde el inframundo donde los cartuchos suenan y que me dirás nena que no tengo free para el beat Pero te diré algo lento rápido, versátil es difícil hacer lo mío comparado con lo tuyo es difícil MC me dio que mi lengua no se traba ni con el autotune, con mi negro yo sueno boom boom Lo que traigo con estilo y con flow, demencia lirical en el callejón, poniendo playejo al territorio Mi voz en el micrófono en mí, cantando sin ningún temor, dos cabezas en una son mejor Expresando el arte conmigo, con tu bocina en el andabón ¡Gracias! ¡Gracias!